Bajo la marca Manos Dominicanas, el programa Progresando con Solidaridad que coordina la Vicepresidenta de la República, doctora Margarita Cedeño de Fernández, ha logrado agrupar e impulsar a los mejores artesanos y artesanas del proyecto Progresando en Artesanía. Personas que no sabían nada de este arte y que hoy tienen un medio de ingreso a través de este oficio. Las expectativas que tenemos es que al final del curso pues los muchachos sean capaces de elaborar piezas con una calidad como ya le dije máxima para la parte de la sostenibilidad del mismo taller de ellos, con lo que ellos puedan generar, se sostengan ellos y que ellos sostengan el taller. Este tipo de artesanía se puede elaborar con un bajo costo, ya que todo el material que usamos es natural, por ejemplo las jícaras de coco. En esas mismas comunidades se consiguen por saco cosas que ellos antes botaban, las quemaban para usarlas como combustible. Ahora han visto que, por ejemplo, hacen un dulce, guardan su jícara de coco y de ahí de una sola, de un solo poco pueden sacar pisapelo, collares, pulsaretes y el entusiasmo. Inclusive ya hay personas que me dicen que parte de los trabajos que han hecho en el curso pues están comercializando, eso para mí ha sido una gran experiencia realmente, ya que no pensaba que en una zona tan apartada de la ciudad y de los centros realmente donde se expande la artesanía, pues hubiera un interés tan mayor sobre este trabajo del cuerno de rey, realmente algo que para ellos era un poco desconocido. Música Muchas de las piezas elaboradas por estos artesanos se han expuesto en grandes escenarios del país, como en el Parque Colón, en las ferias artesanales navideñas y en Casa de Campo en apoyo a la Fundación Mir, para ayudar a niños y niñas en condiciones especiales y situación de vulnerabilidad. Tú sabes que Manos Dominicana es una marca que se encarga de agrupar productos de artesanía de alta calidad. Dentro de ella tenemos a todos los artesanos que después de haber sido capacitados y organizados para garantizar un mejor producto, pues ya hemos salido a mostrar todos estos productos elaborados. La Fundación Mir ya tiene cierto tiempo realizando todos los años este bazar para recaudar fondos para su fundación que ayuda a tantos niños. Nosotros, es la cuarta vez que Manos Dominicanas participa en este famoso evento y los fondos destinados hay un porcentaje que va a ayudar a esa fundación. La marca también cuenta con una línea textil denominada Cayena, que elabora ropa de playa con una característica especial. La línea textil Cayena realmente ha hecho impacto. Tú sabes que este es un grupo de mujeres, que son 25 mujeres, y se han dedicado a trabajar con esmero y calidad. A través de Manos Dominicanas, más de 400 artesanos y artesanas se han perfeccionado en las formas de producción y trabajo, así como en cursos de mercadeo y comercialización, lo que les ha permitido agruparse en asociaciones, cooperativas o microempresas para vender mejor sus piezas y convertirse en los dueños y dueñas de la marca. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.